Bueno, vamos a hacer una radio novela ¿Te acuerdas de la radio novela que ponían en Radio Progress? En la CMU para los que vieron más tiempo Esa de la novela de los dos Vamos a hacer una novela de la radio Se llama Dos Primos Panes y es una conversación De dos panes gay Porque la panadería está en South Beach Entonces los panes son gay Más o menos Dice, ¿sí hubo un poquito la referencia, maestro? Bueno, maestro no, porque todavía la había hecho por Pero sí hubo la referencia La referencia Dice, si podemos seguir la novela Eh, sí Dos viejos panes La novela de las dos Era una noche lluviosa En una lejana panadería de South Beach Los truenos estremecían la madrugada Y gestión del panadero no había sido la mejor ese día En una lejana Los bueños palselados terroristas hay bien Los bueños palselados ¡El pan cubano, esta dos puntos antes de Maris había acabado de llegar al ombro y estaban calenticos y muy nerviosos. No sabía cual sería su destino. De pronto, uno de los doy nos pió el silencio y dijo, asustado... ¡El pan cubano desde el juicinú, miñito, no se me pongas así! ¡Dice que tienes una suerte de estar en esta canadería! Otros planes estarían tirados por ahí en los vapones de basura como los hombres. ¡Ay, sí, mira! ¡Ahí está malísima! ... pero la canadería está peor. El otro día le ponía un papá centrado y la violada, mamá. Yo dije que le hicieron, me hicieron, me cortaron el culo de tener un perro abierto cuando era... Y me hacen eso, a mí me vuelve como de la peter, ¿verdad? O sea, le pongo que de esos cachumos, ¿tás saben? Oye, cabrón de niña, ¿te parece la pancontinua chuma esta? Igual era la paga de la subida, yo le pongo malo esto y le pongo malo esto y le pongo... Oye, ¿a que tú sabes quién te... quién te hizo la liposucción? ¿Quién? Pa' mi manteca. ¡Ay, cabrón! Muchachos se metieron en el pali... Y quiero que parezca un pali... pero que... Me ha confesado, ¿qué? ¿Gay? Sí, homosexual. ¿Homosexual? Que no como nosotras, tío. A volver para casa. Y que se va a casar con un abrigado y ha pedido pan. ¿Ah, y el doble? ¡Pine, pide el pan! Uy, usted va a tener la última pan de queso, le echaron una tortilla ahí, que tiene una calza de pan, una tortilleta, para la herida otra. Que no se la quita cada día. Oye, y el doble de la última, que es uno de mí, es uno de mí aquí, que dio tremenda fiesta de pechero. ¿Qué? Tremechismo. Parece que la cosa fue de altura. Imagínate que invitó a McDonald's a Burger King. Dicen que a las tres de la mañana se abreció ahí porque venía borracho de la pequeña madre. Y se empezó a quitar la casca y se ha llevado para la piscina con el jabón al aire. Aquellos pueblos y la gente niña. Imagínate el reglado que se formó, que cogieron una broqueta de la calceta y bajando en el hueco una hora, comieron una malanga. A mí me cortaron aquí y se acabó caliente. Dicen que se fue un gase pastelón de guayaba, que estaba todo el mundo con la masa afuera. ¿Y usted sabe quién ha perdido la virginidad en la gracia? ¿Sí? Sé que ahorita. Vea, que tú no sabes quién está muerta conmigo como una persona. No, no, no sé, yo sé. La arepa colombiana. ¿La qué? La arepa colombiana, mamá. Dicen que el sueño debe casarse con un Pacuano. Niña, no me hagas caso que está para comer la residencia. Oye, ya que tú la doy una, ¿quién vieron entrando los tres de un motel de pichoro? ¿A qué? A medianoche. ¿Medianoche? Sí, muchachos. A mí sí que andaba con tremendo queso. Ay, pero a medianoche lo estaban teniendo con churrasco. Ay, no. No, que guau. Se va a gastar con más vidrio. Quiero que le quieras hacer acelito, niña. Oye, ¿viste la noticia? No. Muchachos, bueno, vamos a burrito y una quesadilla disfrazado de pan cubano tratando de cruzar la frontera. ¿Y qué pasó con él? Ay, nos cogió de la patrulla a la cobre. Y dejaba una mano al palo y después nos miraron para atrás. Oye. Oye. Porque tú no adivinas. ¿Quién se volvió loca? ¿Quién? Tostabas. ¿Qué le pasó? Una niña. Yo creo que se iba a hacer igual y se hizo polvo. ¿Quién se volvió? Tostabas. 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 Gracias.